¿Qué tenemos para hoy, señora historiadora? Y bueno, pensando un poco en el tema de... Bueno, Latinoamérica también es una canción que me gusta mucho y habla mucho del pueblo. Sí. En general yo en las columnas he hablado de personas particulares y hay que tener en cuenta que, bueno, la historia está hecha básicamente de las acciones de los pueblos. Y bueno, hay muchas acciones que uno puede conocer para conocer la identidad, por ejemplo en este caso San Miguel. En este caso elegí las fiestas y las diversiones. Algunas de las tantas que encontré. Estamos hablando de diversiones del pueblo de principios de 1900. ¿Cuáles son las cuatro diversiones que rescataste? Cuatro o cinco yo vi. Cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Y depende, debería ser tres, si más o menos los podemos ya dividir un poquito más. ¿Los bailes, habías dicho? Hay uno que son los bailes, o los bailongos. Los bailongos, los bailongos. Después una categoría que podría ser parecida es el tema de las fiestas patrias, que también tiene un poco de baile. Y en específico el tema de las carreras cuadreras. Después te voy a preguntar de qué se trata, ¿no? Sí, en serio. Cuadreras, no lo conozco el término, por lo menos. Son cuadreras y no cuatredas, ¿eh? Claro, sí, 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 por eso. Cuadreras. Estuve leyendo la columna y me llamó la atención, digo, ¿de qué se tratará? Pero bueno, empezó y después te preguntamos sobre eso. Arrancajo con los bailongos. Arranco con los bailongos. La pregunta de nuestra historia ahora es, ¿es de ir a bailar? No. ¿Poco? Claro, casi no. ¿Las chicas? A la derecha tuya me parece que sí, ¿eh? Bueno, de acá sabemos que sale el domingo. Mentira, cada tanto. ¿Domingo? Inventa días para salir, ¿no? El día Osvaldo, tienden. Todos los días. El día Pablo, el día Daniel. El día Pablo, Daniel. Rochi. Me gusta, pero soy más de las áreas así. O ir a bares, o quedarme en casa con amigos. Más tranqui, como dices. Sí, más tranqui. Me gusta, pero bueno, a veces me gusta también cortar. A ver si estos bailongos irían, ¿no? ¿De qué se trataban? Eran, digamos, bailes, lo que se dirían hoy, una celebración muy familiar. Y si uno quería salir, generalmente la juventud era muy asido a esto. Cuentan que las familias importantes de San Miguel y Bella Vista, bueno, hacían fiestas para jóvenes y para toda la gente del pueblo. Eso servía con mate. Mate dulce o amargo, café, empanadas. Había algunas cosas también, ahora voy a eso. El vino no puede faltar. Sí, seguro. Había pastelitos, caramelos y algunos bizcochos dulces que hacían las hijas de las dueñas de casa o también las mismas señoras. Para tomar, según uno se podía encontrar, sí, con vino, con vinos dulces, moscato, semillón y sobre todo porto. Que se servía con un tipo de galletitas que se llamaban galletitas Lola. Ajá, claro. Y me pareció raro este tema, no sabía si era un tipo de galletita, ok, entonces me puse a investigar. Las galletitas Lola eran unas galletitas de principios del siglo, 1900, que eran como si fueran, o sea, eran tipo finitas, no quiero decir marca, pero esas galletitas que son muy, que son un poquito dulces. No puedo decir. ¿Puedo ser la maná o algo así? Claro, una cosa así. Ese tipo de galletitas. No puedo decir marca. No sé cómo explicarlo. Son galletitas redondas, no son muy dulces. Sí, sí, sí. Se las conocía como unas galletitas que estaban hechas de muy buena calidad, con muy buenos ingredientes y bajo estrictas normas de seguridad. Tanto era así que en los mismos hospitales se las servía a los enfermos, a los que estaban internados. Sabes que esto que cuenta Vicky me trae a colación, digo, la frase, ¿no? El dicho, no quiere más Lola, me parece que viene de la mano de esto, ¿no? Ah, mirá. ¿Puede ser? Claro, exactamente. Bien, mate. Bien, bien, bien. ¿Cómo es entonces? ¿No viene más Lola? No quiere más Lola. No quiere más galletitas. Claro, me parece que viene de la mano de los enfermos en los hospitales. Claro. Cuéntame. La Lola eran las galletitas. Claro, las galletitas de esta gente, estoy diciendo. Hoy estudia, ¿eh? Hoy soy yo. No sabía si se era todo el mismo. No, sí, a eso iba, a eso iba. A eso iba ella. ¿Ella te la confirmó? Porque empecé a investigar sobre las galletitas. Primero que tenían en la cajita, tenía una nenita rubia, muy chiquitita, era todo muy tierno y muy de la época, ¿no? La servían en los hospitales y cuenta la historia de que un día va un visitante recorriendo los pabellones y encuentra que sacaron, bueno, una persona muerta, ¿no? Entonces lo mira al otro que lo está acompañando y le dice, este no quiere más Lola. O sea, ¿eh? Y a partir de ahí viene... Lo gracioso viene a que ya fue, este no va a pedir más nada. Y esto se traslada a que uno de repente se cansa o no quiere hacer más nada con algo es como que no quiere más Lola, como ya está. Digo, terminado el asunto, digamos. Oh, bueno. De ahí viene la historia, ¿no? Estas galletitas se servían también en las fiestas. A la madrugada se servía un buen chocolate para todos los concurrentes también. O sea, imagínense que venían de empanadas, mate, café, popor, todo Lola y chocolatada. O sea, era como terminar de... Es como el after detonar la serie. ¿Qué hubiera hecho mambo ahí sin alcohol? O tipo la pizza de las seis de la mañana. O sea, la pizza de la cerveza antes era chocolatada y... Y lo que había. Y bueno, otra cosa más es que para pagar los gastos de estas fiestas se armaban rifas. Que se rifaban empanadas o tortas. Así que también el que ganara rifas se llevaba para seguir comiendo torta o seguían comiendo empanadas. Uno podría llegar a imaginarse que las fiestas duraban hasta muy poco, pero la realidad es que duraban hasta el amanecer también. Verdad. Bueno, en principio bajo la pálida luz de las lámparas alimentadas a gas acetileno y después a queroseno. Y bueno, alrededor uno podía llegar a ver caballos atados a los árboles, los sulky, los carros lecheros, todo. Bueno, en lo que iban, digamos, iban acomodando. Hoy se generían los autos. Bueno, en ese momento... Que no mucho tiempo atrás, 100 años. Sí, 100 años. Digamos, 1910 más o menos. Está bien, claro. Cuando yo dije la antigüedad todos me insultaron de arriba abajo, Ángeles se rió. Pero claro, los 100 años es ayer, ¿no? Está bien. No, está bien. Bueno, la antigüedad es una categoría histórica. Es antiguo, perdón. ¿Es antiguo o no es antiguo? Es antiguo, pero no es la antigüedad. Claro, ahí coincido. ¿La antigüedad en distrito no se puede decir? Eso sí se puede decir. Bueno. Pero no es la antigüedad. Si me interrumpí no puede terminar la frase. No, no. Yo no estaba acá cuando... No, yo se reía de afuera. Tiene razón. Como sea, la antigüedad o... La palabra que quieras, hace varios años. Se quisieran poner para 1900, había una señora, una anfitriona llamada Doña Carlota, que salía en bien entrada la noche y empezaba de repente a vigilar qué pasaba y sorprendía a algunos muchachos en malas actitudes o alguno por ahí que se agarraba atropada con otro, entonces como que los acaba corriendo, entonces la gente salía huyendo. La patoica, en general era como la policía. Quizás se estaba jugando un truco y nadie sabe. Claro, por ahí los 28 mal y... Claro, por ahí lo habían cantado mal y... ¿Cómo había dicho Mauro esa vez en vez de 28? Había cantado las tres cartas. Las tres cartas. No, 29. Sí, 29 creo que tenía. El famoso venía. Sí, cualquier cosa. Yo perdí en la quiniela hoy nos jugamos. Un papilón. Pero bueno. Y venía en la patoica nomás. Claro, entonces salían corriendo a galope rápido y como la casa estaba cerca del arroyo de los guerros, había algunos que en medio de la oscuridad terminaban en medio del arroyo. Entonces dice el historiador Munzón que algunos se desaguaba literalmente la fiesta pero terminaban en el arroyo, me imagino que con un par de copas de más. Claro, una fisura en el arroyo. Era la ducha fresca que llevaba del boliche, ¿no? Que supongo estaba más limpio que ahora. Ahora está imposible, ¿no? Sí. Y eran fiestas, estos bailongos eran para familias pudientes o participaba de todo un poco Había de todo, había de todo. Generalmente organizaban las familias, digamos, de mayor renombre o que tenían más recursos pero en realidad, digamos, que era abierta a toda la comunidad y eso es lo interesante que por ahí te encontrabas con el peón o te encontrabas con alguien, un comerciante, o sea, había un poco más de... Muy club, digamos, donde va todo, ¿no? Claro, porque era inclusive antes de que se organizara la sociedad italiana, la sociedad española, o sea, antes de que surgieran esos lugares que se hacían fiestas, bueno, tenían algunas fiestas en las casas. Un poco más solemne, pero no tanto, eran las fiestas patrias, ¿no? Ya hablando de 25 de mayo, 9 de julio y demás. Y podemos mencionar algunos lugares, hay muchos en realidad, tanto en San Miguel, Bellavista, Muñiz, si vos se sepas, pero se conocen aquellos que se hacían en un terreno al costado de lo que fue primero la Quinta de los Pelufos y después el Colegio Máximo, o sea... La Casa Quinta. Enfrente del Colegio Máximo. Se organizaban festejos, grababan todo el día, y arrancaban al principio con carreras de sortijas, no sé si ustedes tienen idea de... Sí, la que tenés que invocarla ahí, al medio, ¿no? No, esa no es la sortija. ¿La sortija era la que... ¿Ese es el sábado, me parece? No, no, un poco. No, en realidad está bien, porque, o sea, una cosa es la sortija que uno imagina con el tema de la calecita. Claro, por eso dije bien. Está bien. Está bien lo que dije. Los cuadros de Molina Campos, digamos. Claro, exactamente. Todo esto era un cuadro que, o sea, son todas escenas que yo los voy viendo en los cuadros, ¿no? Muy lo que es San Antonio de Arico, por ahí, lo que fue San Antonio de Arico, algunos años después. Muy onda Campos y... Claro, es la misma idea, es correr una carrera, hay una sortija... O sea, vos sos el Museo de Molina Campos. Dije bien la sortija, entonces. Está bien la sortija. Muy bien, Juacita. Hay un cuadro que se llama la Guerrera de Sortijas. Claro, exacto. Básicamente como si fuera un pequeño, una pequeña puerta, un pequeño arquito con unos troncos que está colgando un hilo, una sortija. Entonces va el paisano a galope, van varios en realidad, y van con una pequeña varillita, y el objetivo es introducir la varillita en la sortija. Si llegan a invocar, se quedan con la sortija, y eso generalmente lo corrían solteros, entonces la sortija... Estirar el ramo. Claro, se lo ofrecía alguna chica de la concurrencia. Ah, con qué poco se detenían, increíble. Está divertido. Sí, por eso. Ahora te conquistaban con una sortija. Y ahora las chicas se meten con el ramo. Imagínate, va, digo, ahora viene Facu y te dice, mira, te traje una sortija. Ah, pero que le digas con la cara. El contexto de la sortija. Ella le dice, soy más del bailongo, y se va. Me voy a esquina con mis amigas. Me voy a la rollo. Pero no solamente se trataba de sortijas, sino que también había un almuerzo importante. Bueno, había asado con cuero, también había vino. Lo interesante del asado es que se conseguía de animales carneados en el municipio. Todo lo que se consumía era local. Y las vacas se criaban acá. O sea, no te traías una vaca de capital. Claro, quedaba mal el famoso metraje esto de una huerta en Luján. No, maestro. Esto de acá. Eso se queda afuera. Era absolutamente todo acá. La carne, las ensaladas y las frutas se adquirían en chacras de San Miguel y Bellavista. Bien. Que había, bueno, frutales y había quintas también de verduras. El pan se elaboraba con el trigo, que también cosechaba en los campos de acá, que se molía en el molino orinero de los Bancadari en Bellavista. Había el reo Reconquista o en las tabanas de manjeri o irigoy. O sea, digamos que era todo de producción local. Y para tomar también había vino tinto, hecho con uvas chinches cosechadas también en las quintas de San Miguel. O sea, era absolutamente todo local. Esto implica que también toda la comunidad participa en la preparación. Famoso la canasta, ¿no? Sí. Claro. Yo lo sigo haciendo eso igual. ¿Sí? Cuando me voy a misionar y eso. ¿Y llevas algo? ¿Cosechas la uva? ¿Cuándo me voy a misionar? ¿Fuiste una vez? No, pero generalmente hacemos eso. Cuando los viernes y el mañana hacemos eso. Sí, nosotros también lo hacemos y en general nadie lleva nada. Así que siempre pensamos en eso y decimos, bueno. El post navidad. Acá funciona. Acá funciona. Viste que siempre sobra además. Sí, también, es verdad. Todos llevan un poquito lo que les sobró y además vuelve a sobrar. Es buenísimo eso. Pero ¿qué pasaba después de comer? Seguía. Seguía con otros juegos. Seguía por una parte el tema de la sortija, pero también se organizaban juegos de taba o cinchadas y pulseadas. En las que se exhibía la fuerza de los jóvenes y también se apostaban algunos dineros importantes. Pero después no se peleaban, ¿no? Como Juan que pasó que se abalanzó con el truco. Hablamos acá del amigo en realidad. No pasaba eso después. Sí, pasaba. Pasaba. Con el cabio siempre pasa, claro. Si no me pillan un bailón, imagínate. Un bailón con sortija, vino, olvidate. Hay un ejemplo, hay un ejemplo ahora que en un ratito les voy a contar, que se armaban muchas peleas. Bueno, estos juegos se matizaban con guitarradas y Mate a Margo, que generalmente eran cebados por las mozas o por los mismos paisanos. Cosa que no pasa acá. No, no querés tomarme. Cómo cambiaron los roles. Cómo cambiaron. Después habían otras fiestas, en lo que ahora se conocen las cercanías de la Plaza de las Carretas, que también, bueno, estaba el arco de la sortija, se ubicaba media cuadra antes de la Plaza Mitre, en la intersección de la calle Belgrano y Sarmiento. Ahí se ponía el cerquito. Y en la misma esquina se instalaba el palo enjabonado. No sé si saben lo del palo enjabonado. Sí, que era con que se trepaban y demás. Eso estaba ahora en crónica. El de... ¿Ah, sí? En Año Nuevo, que van caminando hasta la punta a agarrar el banderín. Lo enjabonan, en realidad le ponen, no sé, no me acuerdo ahora qué es. Tienen que sacar el banderín de la punta y se van cayendo al río y nunca lo agarrás. Ah, es verdad. Estás en el Mar del Plata. Sí, en el Mar del Plata. ¿Cómo es el tema? Es así, es un poste que se lo llenaba de jabón o de grasa. Claro, este es de grasa. Ponían el premio arriba. Entonces, bueno, la idea era que se iba trepando. Entonces, se llenaban, dice, las manos con tierra de ahí para hacer un poquito más de fuerza. Bueno, también generalmente era muy asiduo en la juventud y cada uno mostraba su fuerza. No sé si ustedes lo harían o no, no sé si se animarían a hacer eso. Sí, como que no. Acá, mira. Y también este espacio era usado por los más chiquitos que corrían carreras de embolsados. Ah, sí, la famosa carrera. Muy cuadro de Molina Campos, ¿eh? Son todos cuadros de Molina Campos. Sí. Y hay una que es bastante ya más comprometida, que es el tema de las carreras cuadredas. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Se llama cuadredas porque tiene que ver con la distancia. Y yo investigué, la cuadra puede ser o 120 metros, 140 metros, más o menos, va variando según la época. Se corren parejas, o sea, hay un caballo principal y otro que lo va acompañando. Y bueno, se establece dónde empieza, dónde termina. Y bueno, ¿qué gana? Sí, generalmente se juega por dinero. Y a su vez también hay apuestas sobre cada uno de los dos. Se cuenta que había una pista muy conocida en la calle Muñoz, que era el único paso para ir hasta José C. Paz. Pasando el almacén de bebidas de Pedro Gandolfo, se arrancaba la pista, que iba todo por la calle Muñoz. Se juntaban todos los participantes y, bueno, apostaban en base al rendimiento de los participantes. En Bellavista había otra pista en la calle Maestro Amunzón entre Moisés Levenson y Francisco Burel. Sí, claro. Y bueno, ahí hubo un conflicto que... Pero caballo, ¿no? Oh, caballo, sí. En las carreras son a caballo. Eh, puede ser a pie. No, no, no. Son a caballo. Bueno, en medio de una de estas tantas apuestas y por ahí complicaciones, se enfrentaron dos personajes, uno llamado Luis Toccalini, con un famoso Polo Gaitán, que es un personaje que aparece en muchas fiestas, en fiestas patrias, en fiestas también. Porque siempre encontrás ese nombre en todos los diferentes festejos. Y el clásico Lautaro Kermen. Está en la fiesta del club, sí, está en el bar, sí. No hay un sábado que se crece que la foto era en algún lugar. ¿Cómo se llamaba el personaje? Eh, Polo Gaitán. No, 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 no. Contemporáneo. No, 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 Polo. Se ríe allí, eh. Sí, me se ríe. Yo me río porque es gracioso. Muchas gracias. ¿Qué tiene en contra la risa? Bueno, muchas gracias. Ahora, cuando vean lo que pasó con Polo Gaitán, van a terminar de morirse de la risa. Luis Toccalini se enfrenta con este Polo Gaitán, en entredicho ahí, con una apuesta. No hubo en la utarria. Afuera de la iglesia San Francisco Solano. Ajá. Ahí justo. Ahí se casaron mis papás. ¿Sí? Mis abuelos se casaron ahí. Bueno, ahí más. Tenía el dato. Sí, la típica iglesia de Bellavista, ¿no? Sí. Estaban los dos de caballo, entonces este Luis Toccalini lo derriba de un talerazo. O sea, ¿vieron la parte de madera del rebenque? Sí. Bueno, esa parte de madera lo tira del caballo, entonces todo el mundo cree que está muerto. Entonces cae ahí, todo el mundo horrorizado, van a buscar al sacerdote, le dicen, bueno, bendiga el cadáver. Entonces, cuando le tira el agua bendita, se levanta de golpe, te pongo ahí y se va corriendo así hasta los tumbos y desaparece entre la concurrencia, digamos. Y siguió de fiesta a fiesta. Y acá está. Y acá está la vida. Me había olvidado ese día. Parece que fue fuerte el talerazo. Hay muchísimas anécdotas, también hay conflictos, más o menos con resultados a veces graciosos, a veces no tanto. Hay un hecho en el cual también en una carrera cuadrera uno sale muy rápido y choca con otro y termina falleciendo en el acto. O sea, hay cosas que por ahí no fueron tan agradables. Pero en sí en general lo que se destaca es este sentimiento de comunidad, esto de que todos participaban, todas las clases sociales, desde el peón hasta el vecino más encumbrado, con más dinero. Y todos compartían a esta diversión, este sentirse parte de San Miguel y también, bueno, de las otras localidades. Y esto es lo interesante para destacar, que yo siempre lo veo mucho en los cuadros de Molina Campos, esta idea de la calidez humana, de sentirnos todos parte de una gran familia, que eso creo que es lo más positivo o una de las cosas más positivas que tenemos como argentinos. Lejos estaba la discriminación de entrar a un lugar a bailar por la ropa, ¿no? Muy lejos. Che, muy buena Vicky, es muy divertida por lo pronto. ¿Cómo la vieron? Sí, a mí se me viene ahora, digo, pensando en esta última reflexión, la imagen, por lo menos acá en San Miguel, de lo que son las fiestas patronales, de las parroquias en general, que también sean, no sé, se arman peñas, la gente, no sé, empieza a las 12 del mediodía y termina a las 12 de la noche y mientras tanto pasan mil cosas, ¿no? Me parece que se me venía esa imagen cuando contabas y cuando hiciste esta reflexión final. ¿La fiesta de la Virgen de Satanudos es un poco así, Cristian, Pocho? Es un poco así, ¿no? La del 8 de noviembre acá se hace una fiesta muy popular, muy, muy buena. Sí. No sé si hay sortijas y todos los eventos, ¿no? Pero sí, mucha gente de todos lados y vienen a festejar. Muy buena. Hay una cosa más con la sortija para que ustedes se diviertan un poco, que tiene que ver con un cuadro de Molina Campos. Yo les conté que la sortija se la dan a una jovencita. Sí. Hay un cuadro que se llama Prefiero las Alpargatas. Que en realidad en vez de una sortija hay unas Alpargatas. Y como todas las chicas de alrededor, ¿no? Son ninguna linda. O sea, son todas muy feas. Dicen, Prefiero las Alpargatas. Me las quedo y no se las doy a nadie. O sea, digamos que también está bueno esto, digamos, divertido que tienen las tradiciones y que, bueno, es parte de nosotros también en nuestra historia y está bueno saberlo. Buenísimo. Muy bueno, Vicky, muchas gracias.